Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Todas las organizaciones, dentro de sus decisiones estratégicas, deben contemplar el ámbito financiero, manejar la información financiera adecuadamente y tomar decisiones de inversión y financiación que conduzcan a la generación de valor. Dentro de las finanzas, podríamos hablar de las finanzas corporativas y el mercado de capitales. El CEIPA, dentro de sus especializaciones, tiene una especialización en gerencia financiera, donde permitimos que los profesionales aborden todos los elementos de las finanzas corporativas para una adecuada toma de decisiones oportunas y verazas en la organización que permita el logro del objetivo básico financiero. La especialización busca primero formar gerentes, para lo cual tenemos un bloque gerencial donde el estudiante entiende, en núcleos como economía, finanzas, mercadeo, estrategia y desarrollo directivo, cómo comprender el entorno externo e interno de la organización para una adecuada toma de decisiones. En ese mismo bloque gerencial, se potencia al estudiante a desarrollar habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación y otros elementos que le permiten ser un buen gerente. Luego, en el bloque específico, entenderá todos los ámbitos de las finanzas, desde la contabilidad gerencial, la legislación financiera, la planeación tributaria, el análisis y diagnóstico financiero, la valoración de empresas, elementos del mercado de capitales para la toma de decisiones de inversión y financiación y la gerencia de proyectos, cerrando con unas electivas que complementan su proceso de formación. Para nosotros es fundamental dar a conocer esto a los estudiantes porque es así como podemos desarrollar los mejores profesionales que lideran o liderarán este país, permitiendo entender en las finanzas corporativas un elemento que permite el crecimiento del país, el crecimiento de las organizaciones, la generación del empleo y el crecimiento personal. Es claro que también propendemos por que el emprendimiento sea un elemento fundamental en la institución, para lo cual también tenemos actividades donde el estudiante puede, en su trabajo de grado, elaborar trabajos que le permitan la creación de empresas y tener todo el potencial desde el ámbito financiero para poder evaluar financieramente estos proyectos. Institución Universitaria CEIPA, educación diferente.